So rock the sugar, back on the ground Confuso, difuso, confuso, difuso, navego por las putas calles este Maldito instante nunca me sentí tan puto distante de mi y de los míos Es confuso aparecer y alivio agarrando el puto modo No de todo veo pero este maldito momento me siento en el puto lodo Como maldita arena movediza como puto laberinto sin salir En estos malditos momentos se encuentra mi puta caótica vida Y no es que la perra vida me atropello y la puta tormenta me sorprenda No es la puta cuestión que lo único que provoca los putos conflictos Si se declara la maldita guerra soy yo Actos sabotajes lo que me tiene varado en este puto viaje Sé que debo plan a mi vuelo, controlo a mis putos impulsos Más sin encambio por putas cuestiones emocionales Tomo malditas decisiones cerradas que me hacen estrellarme en el suelo Confuso, difuso, confuso, difuso, navego por las putas calles este Maldito instante nunca me sentí tan puto distante de mi y de los míos Es confuso aparecer y alivio agarrando el puto modo No de todo veo pero este maldito momento me siento en el puto lodo Como maldita arena movediza como puto laberinto sin salir En estos malditos momentos encuentro a mi puta caótica vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!